Siendo una mujer, una atleta que se dedica a hacer lo que más le gusta, lo que más me apasiona y eso nadie me lo puede, nadie puede decir si sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer, eso lo decido yo y mi historia y mi carrera lo decido yo. Y la manera, te digo, más bonita y elegante es decir aquí están mis medallas, aquí están mis resultados y les gusto, ¿no? Sigo siendo lo mejor que hay en el mundo. Con resultados, así es como Paola Espinosa responde a las críticas y señalamientos que se dieron en su contra previo a los Juegos Panamericanos. En entrevista exclusiva con Otinex, la clavadista nos habla de su trayectoria panamericana que comenzó en 2003 y tuvo un capítulo muy especial en Lima 2019. Muy emotivo, muy emocionante, muy emocional porque los pasados Juegos Panamericanos pues cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propio sentimiento pero este en especial no nada más llego como deportista bien preparada sino ya llego como mamá volteando a las gradas, viendo a mi hija feliz que no se queda quieta ni un segundo, entonces es algo que disfruto mucho que desde que me subo al trampolín no puedo aguantarme las ganas de sonreír porque estoy feliz, porque estoy satisfecha, contenta con lo que estoy haciendo y con mi vida. Un equipo que se combinó experiencia con juventud, que hubo resultados, que hicimos una gran mancuerna entre todos, un equipo unido, un equipo sano, contento, echándonos porras, creo que eso se sigue reflejando y a mí me encanta la idea de formar parte de este equipo que seguimos siendo potencia en los Juegos Panamericanos y que nos vamos muy contentos por ello. Y eso es lo más bonito, que dejamos el corazón, que los resultados se vieron, que se hizo un trabajo histórico para nuestro país, que eso es lo que buscamos y en el específicamente de clavados pues todavía mucho más orgullosa porque seguimos siendo el equipo número uno, en donde todas las medallas contaron y aún más orgullosa porque mi entrenador Iván Bautista, que fue el entrenador en jefe, hizo un gran trabajo con cada uno de nosotros. Paola Espinoza es una leyenda de los clavados en México. Múltiples podios y medallas la avalan, pero con la experiencia que le caracteriza, sabe que el camino a Tokio 2020 se acerca por fin. De nueva cuenta, el sueño olímpico. Porque voy paso a paso, porque ahorita ya pasó una parte importante que fueron Juegos Panamericanos, pero también cierro este año con un campeonato del mundo en el que soy tercer lugar mundial, en el que gano una plaza para México, en donde el sueño de Tokio cada vez se vuelve más cerca. ¿Por qué? Porque ya lo conseguí, porque sigo siendo de lo mejor que hay en el mundo y eso me motiva mucho más. Sea cual sea el resultado voy a estar contenta y satisfecha porque hasta el día de hoy he hecho todo lo posible para que las cosas salgan bien. Me siento, siento que todo lo que está en mi alcance, en mis manos, estoy haciendo lo mejor que se puede el 100% de cada una de las cosas que me toca hacer y por eso es que creo que después de Tokio seguramente voy a estar satisfecha. Entonces no pienso ni siquiera si van a ser los últimos. Pienso en que quiero llegar, en que quiero hacerlo bien, en que tengo muchas ganas, en las que estoy motivada, en que cada vez que veo a mi hija es el trampolín que necesito para seguir adelante y seguir demostrándome que puedo cumplir mis sueños.